En el informe por su primer año de gobierno, el presidente Donald Trump exaltó las virtudes de su mandato para unificar a los estadounidenses y resaltar los logros en el frente económico. El mandatario aseguró que bajo su gobierno se está construyendo un país más seguro, más orgulloso y más fuerte. De igual forma, al centrarse en el tema de la reforma migratoria, el presidente llamó al Congreso a trabajar juntos, demócratas y republicanos, para componer leyes migratorias. Donald Trump defendió su plan para dar la ciudadanía a 1.8 millones de Dreamers a cambio de dinero para el muro, del fin de la migración en cadena y la lotería de visas. Más adelante, al informar sobre la campaña contra acciones de Corea del Norte, el mandatario pidió al Congreso que financie a las Fuerzas Armadas con esperanzas de no tener que usarlas en un futuro. Trump afirmó que la lucha contra el Estado Islámico seguirá hasta que este sea vencido. Finalmente, el presidente recalcó que los estadounidenses pueden lograr lo que se propongan y señaló que trabajarán juntos para hacer de nuevo grande a Estados Unidos. Notimex.